Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Esa es tu partida y tu llegada Quiero nacer desde tu calma Déjame ser tus pensamientos Saber lo que llevas por dentro Déjame entrar en tu silencio Déjame ver en tus recuerdos Para saber que si eres tú La niña que llevo en mis sueños La que huele a hierba en sus dedos La que lleva tierra en sus dedos La que deja huele en sus suelos La que goza pariendo un sueño Y perfume a las madrugadas Con el aroma de su cuerpo Y le da buenos días al sol Que me caliente de sus besos Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar por la ventana Déjame entrar en tu mirada Por la ventana de tu corazón Déjame ver en tu mirada Déjame verte en las mañanas Déjame entrar en tu mirada Cuando ya no caliente el sol Cuando contigo me encuentro Se me enreda el pensamiento Se me corta la respiración Esto yo nunca me lo esperaba Hace tiempo no me pasaba Para ti va mi canción Niña Déjame entrar en tu mirada Yo no escucho nada aquí arriba Déjame entrar en tu mirada Más fuerte que no se oye nada Déjame entrar en tu mirada No, en serio, más fuerte Déjame entrar en tu mirada Déjame ver que no hay regreso Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar hasta tus besos Déjame entrar en tu mirada Déjame ver en tu recuerdo Déjame entrar en tu mirada Quiero nacer de tu silencio Déjame entrar en tu mirada Y recorrer todo a tu cuerpo Déjame entrar en tu mirada Para morir entre tu cuerpo Déjame estar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada ¡Muchas gracias, monstruo!